¡Suscríbete! 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 Perderte nunca más Y es que quiero compartir contigo Mil historias Que jamás te contaría si no estás Vale más un despertar a tu lado que volar Con una palabra ya Sobra todo lo demás Si es que tú me haces sentir Todo cuanto quise en mí Una estrella que brilla Como tú no hay nadie más Que como tú no hay nadie más Cuántas ocasiones inesperadas Surgieron en mi vida cuando tú estabas Cuánto tiempo perdido sin tus caricias Perdidas en el mar y abandonadas Vale más un despertar a tu lado que volar Con una palabra ya Sobra todo lo demás Sobra todo lo demás Y es que tú me haces sentir Todo cuanto quise en mí Una estrella que brilla Una estrella que brilla Como tú no hay nadie más Con una palabra ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video